Voto Cesar 2015, tú votas, tú eliges, nosotros informamos. Bueno, estamos contentos por el recibimiento de todos los habitantes del corregimiento de Vadillo. Estamos llenos de mucha alegría, de entusiasmo y de beneplácito porque estamos encontrando el fervor también en los corregimientos. Vadillo no ha sido ajeno a ese fervor que se siente en todo Valledupar y sus corregimientos. Vamos a trabajar con cada uno de los habitantes para sacar adelante sus empresas. Aquí vemos que hay también una red de microempresas que ellos quieren que se les haga un acompañamiento. Eso es lo que la gente espera de Tutuía, que pueda meterle recursos a la cancha. Vimos la cancha que está bastante abandonada, al colegio. Quieren que se le construyan nuevas aulas, nuevas baterías sanitarias, el centro de salud, no olvidarlo. Entonces, la vía de acceso también, terminar de pavimentarla. Creo que tenemos un compromiso integral, una oferta integral con toda la gente de Vadillo. Y aquí vamos a construir nuevas casas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!